Ese predio que también ha tenido una puesta en valor, realmente ha quedado espectacular a nuevo. El Centro de Convención es lo mismo, en una expo que ya va a tener su edición número 30, con el metal mecánico, la cadena completa del algodón, desde la semilla a la prenda ya confeccionada. Otros artesanos, emprendedores, desde los famosos alfajores sáenzpeñenses, que hoy ya son muy representativos, como son la sugar, la tana, otros del sector textil, como de otros ámbitos, los gastronómicos, que también dicen presente, con una oferta muy amplia, y la grilla artista que, si me permiten, se las menciono para quienes vayan el viernes o el sábado o el domingo, puedan tener precisión al respecto, la entrada es libre y gratuita, eso es importante. El día viernes va a estar DJ Franco Serrano, Las Bastoneras, que es tradición ya a su apertura, Mauri Flow, que es música urbana, Los Chinchudos, Huayna Esporá, Viento Norte, para bailar, y vamos a cerrar con El Mau y la Nueva, el día viernes, el día sábado. El día viernes, DJ Lauritax, Las Bastoneras, Ballet Los Búhos, Silvina Brizuela, Alon, que también es música urbana, Trap, un exponente chaqueño que la está rompiendo, Gisela, con música tropical, y cerramos con El Gran Chaqueño Palavecino, que nos visita en Sáenz Peña después de muchos años. Y el domingo, el último día, DJ Franco Serrano, Las Bastoneras, Ipsilon, también otro referente de nuestra música urbana, Luli Maidana, una divina, Coqui Ortiz, referente de nuestra música del litoral. Los Continuados y cerramos bien, pero bien arriba, bailando con los Totora, y de ahí nos despedimos hasta el 2024. Ah, bueno, un cierre a todo trapo realmente, Mauro. Un fin de semana bastante movido, porque por otro lado, bueno, pasamos del algodón, y te llevo al vino, porque se viene la expo, así que vamos a pasar por todos lados. ¿Cómo están también por ahí? Ya está todo listo, está la organización impecable. Lo he conversado con Enzo Amato, quien es el creador de este evento tan trascendente también e importante en nuestra agenda en cuanto al turismo receptivo se refiere. En el Centro de Convenciones Gala, viernes 4, sábado 5, en la Ciudad Resistencia, más de 70 bodegas, emprendedores gastronómicos también, de otros rubros dicen presente, y algunos artistas importantes, tales como Banda 21, Los Totora, que también van a actuar en Resistencia, Pampita, va a estar presente también en nuestro artista plástico que trascendió al mundo, Milo Loquet, entre otros. Así que tenemos una agenda muy cargada en la provincia. Vengan, conozcan, disfruten, que las experiencias que ofrece el Chaco son muy dignas de ser vividas. Bien, Mauro, muchísimas gracias. Así que, bueno, fin de semana movido, a ver si vas a dormir algo o no. Creo que voy a dormir muy poco. Espero verlos en algunos de los dos eventos, a ambos. Sí, vamos a estar, vamos a estar. Así que, bueno, te esperamos por ahí. Te encontramos, en realidad, por ahí. Nos encontramos. Así que, bueno, muchas gracias, Mauro. Lo que es justamente en un día muy especial, porque se celebra el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico, por lo tanto, lo tuvimos presente en Amanecer Federal, aquí en Norte Grande Federal, al Vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco, Mauro Flores. Gracias.